Con la sustentación de sus planes de negocios, 3.129 microempresarios y emprendedores buscan los incentivos que entregarán el gobierno departamental y 25 alcaldías en la segunda fase del Fondo Valle y Municipios, programa de la gobernadora Clara Luis Roldán para la reactivación económica del departamento. El año pasado fueron 16 municipios, para la segunda fase son 25 municipios del Valle del Cauca. Jornadas descentralizadas, tenemos a los emprendedores que capacitamos previamente en cómo hacer un pitch exitoso para que ellos defiendan la viabilidad comercial, técnica, legal y financiera de su proyecto. En esta fase se proyecta la entrega de apoyos a 2.360 microempresarios y emprendedores. Queremos agradecer hoy a la gobernación del Valle y al programa allí por permitirnos presentarnos en el pitch con los diferentes emprendimientos de municipios. Estos son los 25 municipios que participan en la segunda fase del fondo, que en esta oportunidad cuenta con una bolsa de 13.740 millones de pesos para la entrega de incentivos representados en maquinaria, equipos, herramientas e insumos.